¡Ay! ¡Qué ganas tenía de venir a Usurbil! Uno de sus barrios es Urdallega y me voy a poner las botas de los bocados que le voy a dar. ¡Guás en la una! ¡Etorri! Ya lo creo, Joseba, que te vas a poner las botas. En todos los programas de Historias a Bocados, sus protagonistas te lo han dado todo y siempre has vuelto a casa muy bien servido. Además, hoy seguro que no falta sidra en las mesas, pues su olor y su sabor han sido y siguen siendo esenciales en este paisaje. Urdallega es uno de los barrios que, junto con el casco urbano, conforman el municipio guipuzcuano de Usurbil. Sus habitantes, que son alrededor de 180, también llaman a este barrio San Esteban, el santo que da nombre a la ermita del lugar. John, un vecino, ha querido enseñarle la ermita a Arguiñano. Y ahí está, a nuestro sucaldari, mojándose los dedos con agua bendita para asantiguarse. ¡Lo nunca ha visto! Quizás tantas visitas a las iglesias y ermitas de los pueblos y barrios de Euskal Herria le están despertando un sentimiento religioso. Me pregunto qué será lo próximo. Bueno, John, aquí es, ¿dónde tengo que meter la cabeza? Ahí dentro, ahí dentro. Ahí dentro, ¿eh? Cachis la más. Bueno, ya he visto, ¿eh? Hace poco ya estuve en otro sitio y tuve que meterla la cabeza, pero tenía menos sitio, este tiene más. Y hay que hacer algo, hay que rezar, hay que hacer algo en las manos, ¿dónde tengo que poner? Ponlas un poco cómodas, en plan rezo. Vale. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar aquí? Lo que te dure es lo del rezo. Un credo, lo que sepas. Espíritu santuaren y semian. Amén. Ay, ama. ¿Está bien, champona? ¿Hay que echar alguna monedita? ¿Hay que echar algo? Tú mismo. Yo mismo. Ay, ama. Qué curioso esto, ¿no? ¿Esto te ha tocado hacer a ti? Sí. ¿Has hecho alguna vez? Sí, más de una. ¿Y te han quitado los dolores de cabeza? Un poco más de paz, sí. Sí, ¿eh? Un poco más de paz. A ver, paz, porque cuando sales de ese contenido ya dices, ostras, qué libertad, ¿no? También, también. Bueno, John, esta es una de las características de esta ermita, ¿no? Sí. Una curiosidad. ¿Cómo se llama la ermita? La ermita se llama la ermita de San Esteban. San Esteban, ok. Está en el barrio de Urrayaga. Ok. ¿Desde cuándo está esto aquí? Está desde el siglo XVI. ¿Desde el siglo XVI? Era un convento de monjas y a partir de ese edificio hicieron la ermita. La ermita, vale. No sé si tienes fe y lo intentamos, pues igual. O sea, hay un aceite que también habría que darle a la verruga. Exactamente. Vale, importante, importante. Y el aceite, ¿de dónde sale? ¿O qué tiene que ser un aceite especial? No es un aceite especial. Está ahí, suele estar siempre delante del altar. Y siempre suele tener una vela encendida. Sí. La gente se lo unta, esto, en la verruga, echa la moneda, se unta con una moneda, se echa ahí. O sea, la moneda que hayas untado hay que echarla ahí. Vale, qué curioso. ¿Y esto desde cuándo se conoce aquí? O sea, ¿siempre ha habido esto aquí o...? Esto, pues no sé. Pero bueno, hay escritos, como que venía la gente y eso. Hay textos también de que de Igueldo, algunas señoras que solían ir a la brecha a llevar el producto y eso, les pedían aceite para darle a las... a la ubre de las vacas, cuando tenían barrugillas o granos, para quitárselo también. Perfecto. En los 80, así, hubo un... entraron a robar en la ermita, se llevaron el cáliz, un poco, todo lo que tenía color dorado, digamos, al final no era oro. Y vino una periodista a hacer un reportaje sobre el robo y, bueno, ya que hacía el reportaje, vio el agujero. Y eso, mi madre, la serona, le contaron la historia de las verrugas y esto. Y caso ya tenía una verruga, un par de verrugas. Se hizo la prueba, echó la moneda, rezó, no sé si se lo creía o no, pero bueno, lo hizo. Se dio el caso de que a los días se le fue la verruga. Entonces, volvió a hacer otra crónica sobre esto. Sobre la verruga que se le quitó. Sí, sí. O sea, que no es algo que contesta el bar, es gente que le ha pasado y ha visto que le ha pasado la cura. Igual no lo hizo con mucha fe, pero le funcionó. Y, John, ¿y aquí cuándo son las fiestas? Las fiestas de San Esteban son el 3 de agosto. El 3 de agosto. Y el 4 o el 5 de agosto la gente no para de meter la cabeza igual, ¿no? Igual no. La misa es... ¿Pero antes de la fiesta o después de la fiesta? ¿Hay que prevenirlo o...? Los dos igual, los dos. Vale, vale. ¿Y ese es el único día que se hace fiesta por aquí? No, luego el 26 de diciembre se hace San Esteban Chiqui. ¿San Esteban Chiqui? Sí. ¿26 de diciembre? Sí. Después de Navidad... ¿Y qué quiere decir eso de Chiqui? ¿Por qué San Esteban Chiqui? En su día dicen que la fiesta de San Esteban era el 26 de diciembre. Vale. Pero como el tiempo no era muy bueno para celebrarlo, lo pasaron al 3 de agosto. Vale. Pero bueno, aquí se sigue manteniendo el San Esteban Chiqui. Es más tranquilo. Se hace el uno en la miquetaco así, un plon a todos los que han venido. Pero bueno... Será más petit comité al ser de diciembre, solo los del barrio... Exactamente. No, del barrio. Mucha gente que han vivido aquí o tiene un cariño especial suele venir aquí. Vale. Es una fiesta más humilde, digamos. Perfecto. Y bueno, yo voy a meter ahí la cabeza, de nuevo con más fe, y voy a dejar la monedita aquí. Tendrás que traer el aceite y hacemos la jugada, ¿vale? A ver si tengo que venir a hacer otro reportaje si se me cura el papiloma. ¡Honda! Venga, vas a ir a ser. Venga. Lo estáis viendo igual que yo, ¿verdad? Joseba ha vuelto a meter la cabeza en la oquedad de piedra de la ermita de San Esteban, un ritual que los devotos dicen que mitiga los dolores de cabeza y elimina las ferrugas del cuerpo. Seguro que antiguamente los devotos, después de veranos tan secos y calurosos como el que hemos tenido este año, también rogaban a Dios para que lloviera en otoño. Bien, pues que llueva todo lo que tenga que llover, que Arguiñano, como vemos, pertrechado con chubasquero y paraguas, está preparado incluso para un diluvio universal. Así es como nuestro sucaldari llega a Salchipi, Baserri, donde durante décadas ha estado ubicado el mítico que en tu eneja techea, Guasem Barrura. Bueno, Iñaki, qué ilusión me hace cocinar en un sitio tan mítico como este, ¿eh? No, hombre, estás en tu casa. Esto ha sido la cuna del changurro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hace años empezaron los aitas y, bueno, antes ya estaban también, pero con el changurro empezaron hace años los aitas y, bueno, aquí han estado muchos años. Años y años y años y así es. Y hoy yo he querido traer una receta que tenga changurro, como no, ¿eh? Perfecto. Vale, ya sé que yo he venido aquí a comer el changurro entero, cocidito, pero bueno, hoy vamos a hacer un changurro especial, que aquí tengo unas alcachofas y lo que vamos a hacer es vaciarlo, vamos a hacer una bechamel de changurro, lo vamos a reinar y luego gratinar. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Te gusta comer de todo? Sí, sí, sí. Cocinías como te... Bueno, ahí vamos, ahora ya ayudaremos, ahora ya ayudaremos. Bueno, pues si tú me haces para la bechamel, vamos a picar bien, bien la cebolleta, media cebolleta y una zanahoria, ¿vale? Chiqui chiqui, garbitu, tachiqui chiquín, ¿vale? Y yo voy a ir vaciando las alcachofas, que ya las tenemos cocidas y luego ya nos ponemos con la bechamel y rematamos la jugada. Perfecto. Ok. Bueno, porque esto siempre ha sido la cuna del changurro, pues bueno, mi padre ha solido venir muchas veces, a mí me ha tocado venir alguna vez y la verdad es que aquí siempre se ha comido de lujo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Aquí, pues bueno, empezaron mis abuelos desde hace años, pues era primero una fábrica de sidra y lo que hacían era producir sidra y vender fuera. Y luego daban para probar, cuando venían a probar sidra, daban tortilla bacalao, se hacía para acompañar a la sidra, para ver qué tal estaba la sidra y tal. Para empujar un poquito, ¿no? Para empujar, eso es. Y luego, por circunstancias, el Aitá trabajaba, estuvo con una furgoneta, iba por centollo a Francia y entonces pues traía centollo de Francia y lo vendía afuera, no para consumir aquí. Y luego, una vez que tenían el, digamos, el chiringuito montado con la tortilla, la sidra y tal, pues empezaron a hacer el centollo cocido para servirlo también. Perfecto. Y luego de ahí vinieron ya todos los derivados, porque ¿qué no habéis hecho aquí con changurro? Pues aquí han hecho de todo, la verdad, pues desde revueltos con ajos y changurro, pimiento rellenos, de todo, crema de marisco también tenía mucho éxito, el changurro al horno, por supuesto, y de todo, croquetas, que también ha sido un clásico. Y todo eso acompañado de buen pan, buenos vinos, un buen postre, porque también se comía de todo, buena carne, buenos entrantes. Eso es, al final fue progresivamente, ¿no? Empezaron con la tortilla, el changurro, luego ahí fueron metiendo las brasas con el, pues pescado, eso es, chuletas, pescado, toda la brasa y luego, pues poco a poco, pues vieron que eso funcionaba y ahí iban. Y se abrió el restaurante. Y lo que tú dices, todo viene del baserri, ¿no? Todo el baserri, el baserri empieza la sidra, empieza el restaurante, ¿cuándo se abre el restaurante? El restaurante no hay datos concretos, pero fábrica de sidra, ese era ahí referencias de los años 50, por ahí, que ya los aitonas ya vendían sidra y luego, pues poco a poco, lo que te digo, yo lo he conocido, digamos, en la última fase, desde que ya era restaurante, pues con una carta de restaurante y tal. ¿Tú has nacido aquí, en el mismo baserri? Sí, sí, eso es, yo nací aquí y nos aquí hemos estado viendo... Tenemos mucho parecido, entonces. Sí, sí. Yo también nací ahí en el Arguiñano, siempre entre salsas, platos, vajillas. ¿Te ha tocado trabajar aquí o te empezaste o estudiaste alguna otra cosa para escaparte de lo que había en casa o qué te tocó? A ver, sí, yo trabajé aquí, digamos que siempre hemos trabajado a paralelo a los estudios. Cuando íbamos en el cole, al cole, pues ya desde los 15 años ya lo que era echar cascos luego se convirtió en servir comida a los clientes y a trabajar, digamos. En mi caso, el camarero, que me sentía bastante más cómodo. Y luego me fui a Madrid a estudiar IBEF, que bueno, el Ciencia, Eslectividad, Física y Deporte, el CAFIT. Pero digamos que compaginaba cuando venía, compaginaba, aquí todo el mundo echaba un cable. Cuando venía de Madrid, pues sí, me iba de parranda con mis amigos de aquí pero también pasaba por aquí a trabajar. Y luego, una vez acabada la carrera, estuve trabajando en mi sector pocos meses y es cuando me puse ya a jornada completa a trabajar con los AITAS. ¿Y hay también de camarero o qué te tocaba? Sí, sí, sí. ¿Estaba en sala? Sí, en sala estaba camarero, que ya te digo, pues me resulta bastante más cómodo estar con la gente y tal, que picamos cebolla. Vale, te pones a llorar o qué pasa. Eso es. Hoy no te llores, ¿eh? No, no, no. Y ahí estuvimos, la verdad, que cinco años y bueno, y se aprende una maravilla, una pasada lo que se aprende aquí. Y las relaciones humanas, estar con la gente, saber estar con el equipo, ¿no? Bueno, y ahí estuviste cinco años y ya lo dejaste o qué pasó ahí? Sí, pues mira, al final te das cuenta que este mundo de la hostelería pues es muy duro y al final igual no sabía si estaba yo en el sitio que quería estar o que no quería estar. Entonces decidí pues distanciarme un poco de la hostelería y dar un pequeño respiro a mi día a día que tenía entonces y me fui a Australia a vivir un poco la aventura. Oh, nada, oh, nada. Bastante lejos te fuiste, no? A lejos porque no podías, ¿no? A la luna porque no había viajes, ¿no? Eso es, tal cual. Eso me decían y así fue. Oh, nada, yo hice lo mismo también. Sí, sí. Pero luego volví a casa. Eso igual, igual, igual. Oh, onda. Bueno, aquí ya veis que estoy repasando el changurro porque aunque repasemos siempre nos encontramos alguna impureza por ahí y luego no mola que nos encontremos durezas en la luna. Siempre hay que repasar de nuevo, hacer chucún, chucún. Y bueno, ahora hacemos la bechamel, rellenamos las alcachofas y la mesa me sigue contando historias. Perfecto. O nada, voto calombo. La leche. Ey, gente, no despistarse que Arguiñano nos va a contar ya los últimos detalles de esta receta de alcachofas rellenas de changurro. Empezamos la receta pochando la verdura con la mantequilla. Y cuando la verdura esté bien pochada, le vamos a añadir un poco de tomate y un chorrito de salsa americana. Después, para darle un toquecito, vamos a echar un chorrito de coñac y lo vamos a flambear. A continuación, vamos a rehogar la harina y vamos a hacer la bechamel con la leche. Ya tenemos casi la bechamel. Le vamos a dar el toque de changurro con la miga de la cabeza, de las patas y un chorrito de yema. Y ya solo nos queda rellenar las alcachofas y gratinar. Y, como no, a la mesa. Ay, compañero, qué bonito homenaje le has hecho a Kentú N. J. T. Che A. La especialidad de la casa era el changurro y changurro es lo que no podía faltar en tu receta. Be kind, su caldari. Y ahora, ¿en qué andas? ¿A dónde vas con esa bici? Conozco a Aymar de Vista, porque él vive en Zarauz. Pero he quedado en Urdallaga, porque él es de aquí y me va a enseñar el barrio en bicicleta. A ver, a ver dónde vive. ¿Qué queda? A ver, cuándo... ¡Ey, Joseba! ¡Ey! ¡Joseb! ¡Listo! ¡No he caído a Amar! ¡Mancho y... ¡Mirad qué sorpresa! Joseba ha quedado con el mismísimo Aymar Zubeldia. Y creo yo que nuestro sucaldari se pensaba que el chirrindulari le iba a enseñar el barrio así, en plan tranqui, pero ya vemos que no. Aunque se retiró del ciclismo profesional en 2017, Aymar sigue siendo mucho Aymar. Y Joseba bastante ha hecho conseguir su rueda a unos metros, hasta que finalmente se ha descolgado. ¡Venga, Joseba! ¡Venga, Joseba! ¡Ay, Amar! ¡Ay, Amar! ¡Jope, Aymar! Andas como un saltarín todavía, parece que tienes 20 años. Bueno, le seguimos dando un poquito, ¿no? ¡Jope! Bueno, con esa ropa y con esa bicicleta yo también andaría un poco más vivo, ¿eh? Bueno, cada uno es lo suyo, Joseba. Tú con los cuchillos y yo con la bici. Así, así. Y aquí lo que vale no es la flecha, sino el indio, ¿no? También, también. También, Cachis, la Amar. ¡Jope, es que a mí me has dejado la bici vieja, ¿eh? Bueno, Joseba, esa bici en su día también tenía lo suyo, ¿no? Pero sí que ha evolucionado mucho, ¿no? Esa tiene más o menos 30, 35 años y esta es... Esta es mi quinta, ¿eh? Esta es actual, eso es, más o menos. Vale, vale, qué buena. Por eso te la he puesto. Ok, ok. La verdad es que está muy guapa y para la edad que tiene, qué bicicleta, ¿no? Un bicicletón. Tú arrancaste con esta, has corrido con esta bici. Sí, yo, pues con mis inicios, esta fue una de mis bicis, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ahora sí las comparas, pues bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Los materiales han cambiado muchísimo. Bueno, y Aymar, dejando las bicis para un lado, hemos corrido todo el barrio a toda leche, bueno, toda la leche y yo hago como podía y ¿para qué me has parado aquí? Bueno, te he traído aquí porque me parece curioso para contarlo también, ¿no? Estamos aquí, vemos que es como una especie de parque, ¿no? Porque bueno, San Esteban o Aurdallaga en la parte de arriba tiene como una especie de parque para que la gente venga cuando, sobre todo cuando hace bueno. Y este es un depósito de agua que en su día lo hicieron, cuando se hizo el parque, que le pusieron lo de encima, ahora lo vemos como un parque, pero bueno, vamos a decir que debajo tiene agua, ¿no? ¿Tiene agua aquí abajo? Eso, son aguas que se utilizan para beber en Usurbil. Sí, ¿eh? Este es un depósito, luego hay un segundo depósito y de ahí iría a las aguas a Usurbil. Y es curioso también que antes este agua se utilizaba, el depósito en sí se construyó para hacer electricidad, para una empresa de orio. En el barrio de abajo, en Chocualde, existe, bueno, hoy en día el edificio también existe, tiene otro uso, pero había una pequeña central y con la caída que tiene, con la inercia que cogía el agua, pues bueno, se hacía electricidad para esa empresa de orio. Decir también que las aguas pertenecían al palacio que hay en Chocualde, pero bueno, la empresa esta le pidió el permiso para usar las aguas, pero bueno, luego el trato fue que, bueno, podía usar las aguas, pero las tenía que volver otra vez al dueño. ¿Y tú? ¿Y tú eres de aquí, de Urdallaga? O ya sé que ahora vives en Zarauz, pensaba que eras de Usurbil, pero te encontraba aquí. Yo me considero de aquí, ¿no? Ahora estoy en un limbo, vivo en Zarauz, duermo en Zarauz, pero bueno, yo siempre digo que soy de aquí, de Urdallaga. Ahora, bueno, en mis primeros años vivimos en el pueblo de Usurbil, abajo, con mis padres, pero bueno, ya una vez que los abuelos se hicieron mayores, pues bueno, vinimos aquí arriba y por eso digo, ¿no? Donde más he vivido ha sido aquí. Y bueno, yo siempre digo que me hice ciclista también porque vivía aquí, ¿no? Porque ya has visto, para venir aquí hay que subir y es lo que me hizo ciclista. Pero bueno, mi abuelo se dedicaba, la central que hemos comentado antes, pues bueno, mi abuelo se encargaba un poco también del mantenimiento, ¿no? Que no tuviera hojas y para que no estuviera el paso del agua. El palacio que hemos comentado también, pues cuidaba los jardines, porque mi abuelo era jardinero, aparte de trabajar en el caserío, pues cuidaba estos jardines. Y también tenía, bueno, vamos a decir, una empresa de divididos, ¿no? Se encargaba de hacer árboles frutales y, bueno, pues en todos los alrededores, en los caserios que hay, pues bueno, se plantaron los árboles que mi abuelo cultivaba. Perfecto, o sea, estaba aquí agarrando a la tierra y, pues no tenía muy buen oficio, dejar dinero, dejar dinero, dejar dinero. Y mi abuela también, pues bueno, mi abuela, aparte de trabajar también en el caserío, pues bueno, todo lo que hacían en la huerta y, bueno, la leche que sobraba también, porque había vacas en el caserío. ¿Has conocido ganado o has conocido aquí? Eso es, eso sí que lo he conocido. Y mi abuela, pues bueno, con otras, bueno, otras señoras de otros caserios, pues bueno, se iban a San Sebastián, al mercado de San Martín. A llevar la leche. Y a la brecha, pues a llevar la leche y lo vendían ahí. Bueno, Aymar, aquí estamos a hablar y a hablar. A mí, después de andar en bicicleta y escuchar estas historias, me está entrando el apetito a ti. Eso es, un poco agujero hemos hecho, o sea que vamos a ello. Venga, déjame un poco de ventaja, ¿vale? ¿Cinco minutos? Cinco minutos, quince también, igual, ¿eh? Venga, va a ser, va a ser. Voy a estar aquí, pero no le des fuerte. Venga, va a ser. Pedaleando por las cuestas de Urdallaga es donde un Aymar chiquich y Rindulari seguro que soñó con subir el Tourmalet, el Alpe Duez, el Galivier y otras cumbres míticas del Tour. Carrera en la que, finalmente, cuatro veces quedó entre los diez primeros. Para Arguiñano, haya o no haya desgaste físico, las paradas para comer son innegociables. Mirad qué platos se ha currado para el primer habituallamiento del día. Por su parte, John ha puesto sobre la mesa una botella de sidra. Yo he hecho como un urbanita. Le he puesto el corcho, le he hecho aquí, la pijada esta. ¿Qué te parece? Eso en Usurri está prohibido. ¿Está prohibido en Usurri? Ya la he liado. Prohibido. Mejor que se ensucie el mantel. Sí, ¿eh? Bueno, he preparado un puré de patata, carrilleras, chips de patatas y luego, como o no, que se está acercando la Navidad, un poco de turrón de postres, ¿no? Perfecto. Bueno, cuéntame, ¿tú qué dices que eres? ¿De Urdallaga o que eres de Usurri? Cuando te preguntan. Yo soy de San Esteban. ¿De San Esteban? Ay, mamá, ya rendió. Sí, ¿eh? O sea, os decís más por la ermita de dónde sois, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, poco lo agradecemos. ¿Sainz Tungua? ¿Sainz Tungua? ¿Sainz Tungua? Vale. Yo la verdad es que también me he dicho, vas a Usurri, a Urdallaga. Y me he quedado un poco así. Así que aquí no... No, tanto en Usurri, tanto los de San Esteban, los de Aguinaga, que bueno, no sé decir que de Usurri tampoco, pero bueno, son, no sé, un sentimiento de pertenencia al barrio, ¿no? Al barrio, vale. Un poco los de Usurri, Calecúmez, y los de aquí, pues un poco más caseros, digo. Un poco más arretadas. Así que, ¿has vivido siempre aquí, aquí, al lado de la ermita? Aquí nací en el hospital, pero bueno, venir aquí, bautizar, y toda la vida aquí. Y bueno, ¿qué tal aquí la infancia? ¿Cómo ha sido aquí? ¿Ustedes habéis mucho más niños que ahora o cómo era? Muy buena. En una quinta así, dos años más arriba, dos años para abajo, buena cuadrilla nos juntamos. Vale. ¿Y aquí a qué jugabais cuando erais en ambos? Bueno, de todo. No había un juego así, pero determinado. Nos juntamos yo. Andaba mucho con mi hermana. Entonces bajamos o a un caserío, o al vivero, o nos íbamos juntando, pasamos por un caserío. O estaba libre, o tenía a otro. Y nos íbamos juntando, cuando hacíamos una cuadrilla, pues ya decidíamos. O nos quedamos en el mismo caserío a jugar. Y no había chocolate, merendabais ahí, ¿no? También, también. ¿Y alguna trastada que te acuerdes o alguna historia? Bueno, pues eso. En uno había un pajar tremendo, pues ahí, o buscaba los nidos de las... Donde ponían las gallinas, los huevos, o nidos de gatos. Cuando tocaban las cerezas, igual nos oíamos un arbolillo pequeño, cinco o seis niños encima, que se caía, se rompía una rama, a un escayola que otra. Cachilama, cachilama. De todo un poco. Aquí, al fútbol también, aquí el problema era eso. Que como saliera el balón de la plaza, había que correr. Era todo puesta para arriba. Y como cayera al Pinar, al Zarzal, ahí ya había que saltar. Se perdía el balón. Había que saltar. Pero perder no se perdía. No, no, no. No había que sacarlo de ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que más notas en los cambios que ha tenido el barrio? ¿Ha cambiado mucho? No sé, ahora igual las cuadrillas se hacen ya en la Icastola. Entonces, el niño que nace aquí, igual no hay muchos y entonces ya se junta con la cuadrilla del pueblo. Y bueno, ojo, en la Icastola. Y juegan más ahí. Ahora aquí, si en una misma casa hay bastantes niños, pues igual se queda mucho más para aquí. Pero si no, abajo ya es trascaulares, todo eso se hace abajo y luego ya se sube. Los padres coche para arriba, coche abajo. O sea, sois taxista, mucho taxista, ¿no? Más, más o menos. Bueno, y a todo esto, John, todavía no me has dicho a qué te dedicas. Aparte de cuidar la ermita. Yo me dedico a la piedra. ¿A la piedra? A la piedra. Vale, vale. Podría ser arguiñano tú también, ¿no? Arguiña. Arguiña, arguiña. Vale, y a la piedra. Bueno, aquí en Usurbil siempre ha habido mucha gente que trabaja a la piedra, ¿no? Siempre ha habido una empresa potente de la marmolería. Yo tenía amigos que venían aquí a trabajar, unos cuantos. Sí, venía mucha gente de Zaragoza y de Orio. Sí. Y empezamos ahí, empecé en el 92, estuve 27 años, pero durante ese tiempo, entre yo y un socio, un amigo, abrimos otra marmolería pequeña para ir sacándonos un dinerío extra, digamos. Vale, o sea, aparte del curro, hacíais cosas puntuales aparte. Exactamente. Y ahora te dedicas a eso ya. Sí, la empresa fue a pique y... Claro, porque la empresa grande es Ingemar, ¿o cómo era? Ingemar. Ingemar, ya no existe, ¿no? Esa se cerró. Vale. Y ya que teníamos ya todo eso montado, pues, al 100% ahora ahí. Ahí, qué bueno. Bueno, echa aquí un poquitito de sidrita. Si no te importa. Hacemos un chin-chin. Si no te importa. Porque ahora sí que nos empieza a llover de verdad. Si no te importa, quito el corcho. Vale, vale, a tu cuenta. A tu cuenta, a ver si no sacan berchos aquí en Usurbil. Venga. Venga, hacemos el chin-chin y se puede ir a ver el taller. Sí. ¿Le haremos ahora o qué hacemos? Habrá que aprovechar. Habrá que aprovechar. Venga, sur el Vaticano. Qué bien se lo han montado John y Joseba comiendo en frente de la ermita de San Esteban. El cocinero ha hecho unas carrilleras con puré de patata y patatas chips. Y el marmolista ha compartido las historias de este barrio Usurbildarra. El Kentuene lleva cerrado unos años. Iñaki ha abierto excepcionalmente el comedor del restaurante para degustar con arguiñano el plato de changurro que ha hecho nuestro sucaldari. Mejor homenaje al lugar. Imposible. Qué maravilla hacer changurro en el Kentuene. Aquí huele como en sus mejores tiempos. Esa la ala, ¿eh, Iñaki? Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Ya soléis comer tanto changurro como antes? Ahora limpéis menos. Nada que ver. ¿Nada que ver? Y limpiar changurro menos todavía. Meto todavía. Bueno, atácale. Vamos a empezar atacándole. A ver cómo está esto. Bueno, cuéntame un poco la historia. Bueno, este es el comedor de toda la vida, ¿no? Sí, eso es. Aquí, pues antes en su día se secaba manzana para la sidra y tal. Luego se convirtió en comedor. Y aquí es donde funcionaba todo, vamos. Así es. Tú has conmojecido esto con un auge de la leche, ¿no? Sí, sí. La verdad es que una pasada. He sido verlo lleno y repleto de gente y una satisfacción brutal. O sea que, y por lo que dices, el Baserri tendrá su historia, ¿no? Aquí esto era el pajar, casi, ¿no? Como donde se dejaban las manzanas. Sí, eso es. El Baserri era, es del siglo XVI, ahí en las escrituras de aquí de un libro que se hizo en el pueblo de los Baserris. Y desde siempre, pues al principio hubo, perdón, al principio hubo ganado, tenían ganado y tal. Y luego poco a poco la transformación de... Siempre ha sido la familia, ha sido desde el siglo XVI. Sí, sí, siempre ha estado, los libros dicen que siempre ha estado de los tatarabuelos o bisabuelos para atrás. Y sí, sí, ahí se ha mantenido y con eso seguimos. ¿Y qué recuerdos tienes aquí en el barrio cuando eras así pequeño? El restaurante ya me lo has contado aquí trasteando y en el barrio, ¿qué...? Pues en el barrio andábamos pues todo el día en la calle aquí con la gente del barrio. Encima, más o menos cinco años arriba, abajo, coincidimos muchos vecinos de aquí que tuvieron hijos y teníamos aquí una cuadrillita. Andabais casi juntos, ¿no? Eso es, eso es. Los mayores con los pequeños y... Eso es, eso es. Y andábamos pues en la calle, si no era el frontón, pues ahí abajo en las vías del tren o por el parking andando en bici. Aquí hemos hecho todo. Hola. Bota, bota, pese. Bota, buen. Y bueno, a día de hoy, Iñaki, ¿todavía vives aquí en el Baserre? No, no, ahora vivimos en el pueblo con la mujer y los dos críos y lo que pasa pues sí, vengo a menudo a donde los haitás a comer un par de veces o tres a la semana. Los fines de semana nos juntamos aquí. Por el táper también, yo a estar por casa. Eso es. No, ahí va, sí, sí, vamos, sí. Sí que hacemos. Y eso, y aquí andamos. O sea, los haitás sí siguen viviendo aquí, ¿no? Sí, sí, los haitás viven aquí en casa y aquí estamos, al final nos une el barrio a toda la familia y nos juntamos mucho aquí. Y va a ser, bueno, el restaurante, el restaurante se cerró, ¿no? ¿Hace cuánto se cerró esto? Eso es, esto se cerró en noviembre del 2019 cuando ya los haitás tuvieron una edad de jubilación y decidimos, pues después de una decisión bastante dura, dura, bueno, meditada, por dura que fuera, pues dar por finalizada la historia del restaurante. Vale, y luego la hermana, o sea, ya teníais estudios de una u otra historia, os dedicasteis a otra, ¿a qué os habéis dedicado a día de hoy? Pues mira, mi hermana mayor es farmacéutica, a día de hoy trabajo en una farmacia, la del medio es enfermera, también trabaja en un hospital y yo estudié, como te he dicho antes, lo de educación física, el CAFIT, y tengo mi propio gimnasio y en Donosti. ¿Cómo, no, tú no tienes el Donosti? Pues tengo en el antiguo, en la entrada de Nortaburu, y ahí estoy, ya siete años y ahora machaco a la gente, antes les daba de comer y ahora les machaco. Y ahora quitar lo que han comido. Eso es, eso es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y entonces, ¿ahora dónde andas? Porque vives en Usurbil, trabajas en Donosti, subes aquí arriba, ¿no? ¿Andas un poco ahí a... tocando todos los palos o qué? Sí, ahí andamos, así ando a gusto, la verdad, cambiando de sitios. Pues cuando estoy harto de un sitio voy a otro y así, bueno, me arreglo bien. Ona, ¿qué sientes aquí cuando vuelves al barrio, vuelves al caserío? Bueno, pues aquí al final recuerdos de la infancia y sobre todo lo que hay en este barrio es mucha paz, luego todo es muy verde, la naturaleza y la familia, ¿no? Que es al final el lugar de encuentro de todos y pues lo recuerdo bien y al final los hijos y los sobrinos y sobrinas van jugando aquí, al final te ves identificado y mantenerse a raíz. Y también les quieres meter ese gusanillo a tus hijos también, ¿no? Que mantengan la esencia del baserri, ¿no? Que sepan de dónde venimos y por lo menos, aunque sea en menor medida de lo que hemos vivido nosotros, pues que sepan de dónde andábamos. Bueno, Iñaki, ahora rematamos esto, ya veo que tú has venido con hambre, onda. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hay algo para que me enseñes aquí en el pueblo? Sí, en el barrio te voy a llevar a un sitio fantasma ahora a ver si te gusta. ¿A un sitio fantasma? Sí, sí, ya verás. Oh, esto mola. Botas a gardo, te vamos a brindar. Ahí va, yo en torre y piscate. Bota, piscate. Venga, va. Oh, nada, pues un chinchín. Por sí, por Utaillaga y por el chacurro. Venga, hasta el casco. Zurega, ticana. A pañaki. Iñaki y Joseba proceden los dos de familias hosteleras, comparten vivencias y recuerdos. Y aunque la apuesta vital de Iñaki esté en la actualidad lejos del Kentuene, este lugar siempre será el protagonista de sus recuerdos. Arguiñano va a ser hoy cocinero a tiempo completo en Urdallaga. El chirrindular y Aymar, después de su exhibición de fuerza a dos ruedas, va a dar paso a la exhibición en la cocina del sucaldari. Veo arroz, honguitos, pinta bien. Bueno, Aymar, toca cocinar, ¿no? Después de conocer el barrio en bicicletas. Bueno, algo hemos andado. Algo hemos andado. Un poco de hambre ya hemos hecho. O sea, tendría que andar un poco más. Bueno, convendría, convendría. ¿Cuántos, vosotros cuánto? Si vosotros andamos unos kilómetros y dos no es nada, ¿no? Bueno, yo no soy el mejor ejemplo. Me suele tocar andar bastante y también ando a gusto. Pero bueno, todo es empezar. Como es el que hace una tortilla francesa y dice que ha estado cocinando, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a rematar aquí. Querías hacer un risotto, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, los ciclistas ya sabes, siempre hemos comido pasta, arroz, a montones. Pero bueno, yo creo que también es importante saber un poquito, variar también un poco, ¿no? Un arroz se puede hacer de diferentes maneras. Así es. En un risotto, en una paella y la pasta también hay mil maneras, ¿no? Y bueno, el risotto es uno de mis propios heridos. Perfecto. Pues aquí has traído género y lo que vamos a hacer, mira, tú vas a limpiar los honguitos estos que has traído. Qué maravilloso el pinícola este, ¿eh? Qué chaparrito, qué fresquito. Bueno, lo vas a ir limpiando y lo que vamos a hacer es pochar bien la cebolleta, luego meterle los honguitos, echarle el arroz, hacer bien. Y luego le vamos a echar un poco de mantequilla y un poco de parmesano para darle el toque risotto y ponerlo ahí cremadito, cremadito. A ver qué te queda. Seguro que queda buenísimo con este género aquí. Pocos ingredientes, pero buenos. Bueno, yo voy picando la cebolleta y eso, ¿sabéis? Vas limpiando un poquito los hongos, que no quede nada de barro, ¿no? Perfecto. En mi bicicleta habíamos cogido bastante barro antes. Bueno, y Aymar, me imagino que aparte de arroz y pasta, más cosas también comeríais, ¿no? Bueno, sobre todo en temporada la base era esa, ¿no? Luego hay que comer también proteínas, pollo, carnes. Pero bueno, sobre todo intentas variar cuando un poco descansábamos, ¿no? En época de invierno, pues bueno, intentabas comer normal, vamos a decir. Y si que os hacían solta caballo rey, solta caballo rey, hasta aburriros de la comida. Eso ha cambiado bastante, desde mis inicios a mis finales, cambió muchísimo, ¿no? Ya a final de mi carrera, ya casi todos los equipos también tienen cocinero y el cocinero es el que intentaba, depende del gasto calórico que hayas tenido, pues bueno, ponerte una cosa u otra y cambiar también, ¿no? Variar mucho porque la cabeza también tiene que descansar. Para que no sea triste el comer, ¿no? Eso es. Para que te alimentes con gasolina, pero con ilusión, ¿no? Eso es. Yo siempre terminaba las Vueltas Grandes cansado de lo dulce, ¿no? Y me gustaba, me acuerdo que siempre venía a casa de los padres de donde estamos y solía ser época de guindillas. Vale. Las guindillas y aquí en esta zona además se producen muchos y venía con ganas de comer eso, de comer sal, echarle mucha sal, reírlos y me encantaba. Y para adentro, onda, onda. Bueno, y como bien has dicho que estamos aquí en el baserri de tu padre o en el choco, ¿qué es exactamente? Bueno, este, el edificio en sí es, bueno, el edificio donde mi padre nació, mi padre es de aquí. Y, bueno, el caserío, mis abuelos también vivían aquí, ¿no? Cuando los abuelos se hicieron mayores, como te he contado antes, pues bueno, vinimos aquí. Viví durante mi infancia, ¿no? A partir de los nueve años más o menos, pues vivimos aquí y hasta que me fui, ¿no? A Zarauz, donde eres tú también. Vale. Pero bueno. ¿Cuántos años, cuántos años eso? ¿Hasta casarte, hasta independizarte? ¿No te fuiste a Zarauz o...? Eso es prácticamente, no, antes de casarme, ¿no? Más o menos cuando cumplí 23 años es cuando me fui a vivir a Zarauz. Pero bueno, es aquí donde viví durante mi infancia y, bueno, mi crecimiento como ciclista también vivía aquí. Y, bueno, antiguamente, pues esto era un caserío, mis padres renovaron la casa y, bueno, es donde, pues siempre hemos tenido choco y ahora estamos en el choco familiar, vamos a decir, ¿no? ¿Y esto que era una cuadra? ¿O aquí tus padres que vivían del ganao, vivían de la huerta o qué hacían ahí? Mis abuelos siempre, yo conocí, tenían vacas, tenían animales, ¿no? Hasta bueyes he conocido en la cuadra. Y, bueno, esto era la sidrería del caserío, ¿no? Yo no lo conocí, pero, bueno. ¿La sidrería del caserío? O sea, ¿tenía una sidrería del caserío? Eso es, ¿no? Bueno, Usurvil es zona de... Sí, de sidra. ...de Sidero, ¿no? Y, bueno, casi todos los caseríos antiguamente tenían su lagar, ¿no? Y aquí existía un pequeño lagar que yo no conocí, pero es donde estamos. Vale, vale, vale. Bueno, y aquí, has dicho que bien joven te fuiste para Zarauz, pero aquí siempre has mantenido el vínculo, siempre has venido. Sí, sí, siempre intento, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, saludar a los padres y, bueno, cuando ando de allí para aquí, pues, bueno, siempre intentas venir y visitarles y no estamos lejos, ¿no? Zarauz está... ¿Cuando pillabas la bici venías para aquí en bicicleta o eso...? Hasta en bici a veces vengo. O sea, vengo a veces con la de montaña, que anda, el monte de Usurvil está aquí atrás y, bueno, bajo desde ahí porque, bueno, por el monte siempre todo es más corto. Pero, bueno, a veces también por cartera, ¿no? Depende de cómo me pille y cómo ande. Bueno, Aymar, emenga, ode, chirri, quicharraca, vamos. Y casi todo tenemos preparado para darle caña a la sartén. Y luego la misa comiendo me tienes que contar ya mundo tour, mundo giro y demás. Eso es ya, cuando estemos ahí, con el tenedor. Eso es, que puedo sentirme mejor. Buenas migas han hecho también el chirrindulari y el sucaldari. Aymar ha pedido un risotto con hongos y Arguiñano ha dicho, oído cocina. Y dicho y hecho. El resultado a la vista está. Todo listo para que uno de nuestros ciclistas más grandes de todos los tiempos siga compartiendo sus historias a bocados. John, después de haberle enseñado a Joseba la ermita de San Esteban y de haber compartido juntos mesa, conversación y gastronomía, considera que ya es hora de trabajar un poquito. Siendo maestro marmolista, quiere mostrarle qué cosas hace y cómo las trabaja en Aspiro Sarri Lanak. ¿Qué te parece, amigo? Bueno, en historias a bocados, sabéis que he hecho un montón de cosas, pero nunca he trabajado el mármol. ¡Guas en barroa! Bueno, John, yo ya he entrado y he empezado a disfrutar, porque como me gusta la artesanía, además siendo Arguiñano, lo de las Arguiñas, la piedra me gusta, la piedra me gusta. Y bueno, además que soy pastelero también y le doy a la mano. Cuéntame qué estás haciendo aquí, exactamente. Vamos a grabar un eusquilore, tenemos que conseguir esto. Vale, ¿y qué has hecho? ¿Primero en pequeño y luego lo vamos a hacer en grande o son diferentes? Este es un boceto que tenemos hecho para tener la idea de cómo va a ser. Vale, ¿y qué le has puesto aquí que veo que tiene pegatina puesta? Esta es una máscara de vinilo, que ya lo cortamos por ordenador, antes se hacía a mano, pero bueno, ya hemos... Todo esto antes hacíais a mano, ¿eh? Sí, ahora ya lo hemos adelantado. Perfecto. La tecnología ayuda. Hay que usarla, y además hay que usarla, perfecto. Vale, ¿y luego cómo avanzas? ¿Esto qué? ¿Ahora hay que ir quitándole o...? En teoría tenemos que quitar lo que luego... ¿Y aquí cuál es el sobrante, este o este? Este. ¿Ese sobrante? Vale. ¿Este fuera? Por eso tener muchas veces la idea de cómo hacerlo, la idea. Vale, vale. Y estás bien cortado, ¿no? No la voy a liar, ¿no? No, no, no te la quiero liar, ¿eh? Tú tranquilo, tú tranquilo. Vale, perfecto. Ok, y bueno, después de quitarle todo esto, ¿cómo le haces la marca o cómo le sacas ahí la piedra? El relieve. El relieve, eso, eso. Esto lo metemos luego a una cabina y le aplicamos un chorro de arena. Vale. ¿Y no se come el plástico este, el chorro de arena? Esto aquí rebota y el granito lo profundiza. Sí, pues parece mentira, ¿eh? Porque yo diría que el granito casi es más duro que el plástico, ¿no? Pues, cosas de la vida. De la ciencia. Alguno lo inventó. Alguno lo inventó. Vale. Y luego ya veo que aquí el relieve está hecho. ¿Y este blanco, qué es? ¿El puro del mármol o luego está pintado? Lo pintamos con plata. Con plata, ¿eh? Qué guapo queda. ¿Y este busquilore para qué es exactamente? Esto va, es un pedido para un cementerio. En el cabezal de un panteón. Vale. Antes mucha gente usaba cruces, símbolos religiosos. Sí. Y ahora, pues se está coplando esto para los que no son tan religiosos. Vale, o sea que esto es para un panteón. Y casi todo lo que trabajáis es para lápidas y cosas así, que aquí veo también que tenéis preparado. El 80% digamos que sí. Luego, aparte, vienen los rótulos de caserío, que al final el sistema es, igual es un poco más manual, pero bueno, el nombre del caserío, de la villa, detalles. Me imagino que también cuando hagáis lápidas y cosas así, que es un momento delicado para tratar con la familia y es un, no sé cómo... Sí, viene la gente y todavía está el tema un poco delicado. Hay que atender a la familia. Aquí, cuando vienen, dejamos todo, nos ponemos con ellos, qué ideas, si tienen alguna idea. Y encima, si le conoces, igual es del pueblo, pues todavía más delicado todavía. Claro, claro. ¿Y todo eso lo gestionáis aquí? ¿La gente viene aquí, el último consumidor, a pedir a vosotros los trabajos o...? Hay de todo. Si son del pueblo, muchos ya vienen aquí directamente. Si no, pues hay muchas marmolerías que se dedican mucho a la encimera. Entonces, estos trabajos están un poco... Ellos nos dan a nosotros igual las lápidas y nosotros a ellos les damos las encimeras. Es un poco... Vale, o sea, trabajáis como subcontratas para otras empresas que se dedican a hacer estas cosas para mí. Vale. Y bueno, antes ya me has dicho que tú has trabajado aquí en la marmolería, con la piedra aquí en Usurbil, pero ¿qué te has formado cuando dejaste esto para dedicarte ya a la artesanía esta? Hombre, yo cuando, con 14 años, la gente decía, yo electricista, yo mecánico, yo la verdad es que no me gustaba nada. Y tuve, vinieron de un colegio de Navarra para el tema de forestal. Y dije, ostras, esto es lo mío. Esto me cuadra. Yo que he estado aquí siempre en el caserío y esto, pues eso era lo que más me llamaba la atención. Vale. Pues eso, hice formación profesional, dos años en el Bactán y luego tres en Pablona. Vale. ¿Y has trabajado como forestal alguna vez? No. Después de terminar los estudios, un año en la mili y ya se me olvidó la mitad. Y claro, mi padre no encontraba trabajo tampoco. Y mi padre, como iba a trabajar también 37 años ahí en la empresa, en la marmolería, pues ahí dimos el nombre. Y ahí entraste y ya me has dicho, ¿cuántos años estudiaste ahí? 27. 27 años. Y este trabajo es vuestro. ¿Lo hacéis aquí, lo rematáis aquí y se acaba aquí el trabajo? ¿O soléis ir al cementerio a rematar la jugada, a las casas a ponerlas en timeras? Todo, todo, al final lo que se hace aquí, la mayoría lo montamos nosotros. Algunas lo que son empresas para otra empresa lo montan ellos, pero mucho, mucho, mucho lo montamos nosotros. Vale. ¿Y qué? ¿Alguna curiosidad o alguna frase especial que habéis puesto en alguna latia o alguna...? Así, así, cosa rara no, la gente es más o menos un poco, ah, sin llamar la atención. Vale. Porque lo que dirá el vecino... ¿Y en todos estos años algún trabajo especial que hayáis hecho que te haya llamado la atención? Especial, especial así, igual el entorno, el sitio, dentro del Buen Pastor, estuvimos grabando ahí una inscripción ahí en el, digamos, en el altar. Y bueno, el sitio es... El sitio es potente, ¿no? Espectacular. Espectacular. Y bueno, y ahora esto está rematado, ¿qué? ¿Hay que hacer alguna cosita más? Habíamos que empezar ahí con otro trabajo y sin darle un poco... Yo encantado, me gusta ponerme al ligo. ¿Le vamos a hacer esto? Que te ha pedido la mano. Bien, bien, bastante bien, bastante bien. ¿Me pongo los guantes por si acaso? ¿Viste? Sí, me pongo guantes y gafas. Ante todo protección, ¿no? Eso es, Arguiñano. Ante todo protección y seguridad en el trabajo. Así que a ponerse guantes... ¿Y gafas? Sí, también gafas. ¡Mirad qué mono! Venga, currante, a esculpir piedra bajo la atenta mirada de John y bajo el diluvio universal que parece estar cayendo sobre Urdallaga. En este barrio Usurbildarra hay una estación de tren que Iñaki quiere enseñarle a Joseba. Si alguno de ellos fuera Gene Kelly, podría marcarse un bailecito en plan cantando bajo la lluvia, pero va a ser que no. Bastante van a tener con aguantar la chaparrada y seguir charlando como si nada. Cantar, ya canto yo, si eso. Bueno, Iñaki, ¿dónde está el fantasma? Aquí estamos bajo la lluvia, pero no veo ni un fantasma. Bueno, pues ahí está la estación de tren que en su día paraba y ahora no hay forma de que pare el tren aquí. O sea, es una estación fantasma. Eso es. Vale, vale, ahora sencillo. ¿Y qué? ¿Desde cuándo no para aquí el tren? Pues yo algún recuerdo de muy, muy pequeño ya tengo de haber montado aquí, pero lo mínimo 35 años ya será que no para. ¿Y por qué dejó de parar aquí? Pues al final no subía gente o la gente necesaria y que salía caro parar el vagón, parar el tren, perdón, para luego arrancar y bueno. Y se dejó de usar. Pero sigue pasando el tren, ¿no? Sí, sí, pasa. Porque cuando pillamos íbamos a Donosti y pasamos por aquí. Eso es, aquí sigue pasando, lo que pasa es que no para. Y hoy en día, ¿ya no se usa la estación para nada o...? Sí, mira, el edificio era o sigue siendo de Euscotren hasta donde yo sé y en el año 85 lo cedieron al ayuntamiento y el ayuntamiento lo que hizo fue ofrecerle a los caseros, a los baserritaros que tenían aquí terrenos y hubo un vecino que lo usó él para sus materiales de huerta y tal. Y a día de hoy están unos chalapartaris, los de Oreca TX y aquí ensayo. O sea, hay... De vez en cuando se escucha algo, pero sí. Vale, vale. ¿Te ha tocado a ti venir aquí a todo el gancho de la planta? No, 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 no. Vale, vale. ¿No te han dejado a ti montar aquí el gimnasio? Nada, nada. Nosotros lo hemos propuesto, ¿eh? No, vale, vale. Y bueno, ¿alguna anécdota que tengas aquí de pequeño? ¿Qué recuerdos tienes de por aquí? Bueno, aquí pues en las vías mismas poníamos las monedas de 500 pelas ahí y a ver cómo no eran nuestras, cogíamos ahí el restaurante y luego aparecían, que aparecían ahí medallas de la olimpiada. Y luego recogerla y bueno, poníamos piedras y a ver dónde acababan y daño no nos hicimos y... Tampoco se descarriló ni un tren, ¿no? No, 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 no sé, sí. Vale, vale, vale. Para, 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 para Colombia. Nada, ni caso. Para adelante. Vaya, va, vaya, va. Y bueno, ¿tenías mucha cuadrilla por aquí? Bueno, pues sí, al final con los vecinos y tal y luego hijos de amigos de gente vecino y ya nos juntábamos. Luego hubo un Azteche también y nos juntábamos varios, ya unos 20 o así ya nos juntábamos. ¿Y tú que has hecho más vida? ¿Por esta zona de Nusurvi lo has hecho más en Donosti o dónde has hecho? Yo creo que hemos crecido más en casa en Donosti, desde pequeño hemos ido a Donosti al colegio y allí hemos hecho más vida a partir de la, cuando te llega la edad ya de andar con los amigos y digamos que hasta esa edad he andado mucho por el barrio y ya con 14 años que te empiezas a quedar con tus amigos y tal, es ya cuando andaba más por Donosti y menos por el barrio, digamos con la cuadrilla. Bueno, y luego ya cuando dejas los hijos, el gimnasio por un lado, vienes aquí a pasar el día, ¿qué es lo que te gusta hacer? Bueno, pues aquí sobre todo a mí me gusta correr y correr por aquí, yo siempre digo, la concha es muy bonita, pero como correr aquí, mira que he conocido ciudades y tal por ahí, pero para mí correr aquí es una pasada y subir a Andaza, recoger hongos no te voy a decir porque me gusta más comerlos, pero hoy no conozco muchos chocos, pero bueno, sí, hacemos alguna intentona también. Bueno Iñaki, pues ha sido un placer aquí estar contigo, como no meternos en changurro ese y vamos a seguir el paseo, disfrutando del entorno, aunque yo le va, esto es una maravilla. Dice la psicóloga chilena Neva Milisic que la infancia es la casa que habitas el resto de tu vida. ¿Y qué cierto es lo que dice esa frase? Joseba lo ha comprobado con muchos protagonistas de las historias abocados de los pueblos y barrios de Euskal Herria. Lo ha comprobado con Iñaki y también con Aymar, que por lo que le ha contado ya a Arguiñano, habitará toda su vida en la infancia que tuvo en Urdallaga. Su trayectoria vital, habiendo sido ciclista profesional, ha dado mil vueltas, la ha hecho estar en infinidad de sitios, pero es donde uno ha sido niño, donde uno elige vivir para siempre. Bueno Aymar, aquí estamos, mejor imposible, en el choco de casa del Baserri, aquí las bicicletas, ya me podías dejar esa palpique a mí, ¿eh? Antes. Bueno, antes una pequeña broma ya te he hecho, ya te la dejo luego, ya te la dejo. Ok, qué bicis, qué maravilla y cómo ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado, exagerado, desde 20 años el cambio ha sido abismal, ¿no? Entre las dos bicis habrá 40 años más o menos, pero bueno, yo creo que ha cambiado todo, o sea, uno es acero, el otro es carbono, cambios electrónicos, potenciómetro, ha cambiado muchísimo. Bueno, le vamos a atacar al risotto, ¿vale? Esto se enfríe y luego tu primera bici, ¿cómo fue tu primera bici? Bueno, yo creo que prácticamente tú y yo, bueno, yo seré un poco más mayor que tú, pero bueno, me imagino que parecidas bicis habremos tenido al principio, ¿no? La típica BH de paseo, pero mi auténtica bici de carrera primera fue, bueno, una hepatitis tuvo la culpa. ¿Ah, sí? Bueno, todo lo malo de algo bueno trae entonces, ¿no? Yo con 6, 7 años pasé la hepatitis y bueno, ya sabes, entonces no paras quieto y la única manera para que estuviese en la cama, mi madre me prometió que me regalaría una bici, que yo andaría por detrás de alguna y así fue, me la regaló. ¿Cuántos añitos tenías entonces? Pues 6, 7 años tendría. ¿Y con 6, 7 añitos ya de esa bici que era? ¿Ya de carreras ya? Sí, sí, con manillar de carretera y bueno, yo creo que a todos nos hacía ilusión, ¿no? Tener una bici de esas. Entonces existían aquí las carreras de los barrios en las fiestas, pues había carreras y una de ellas era aquí además en Urdallaga. Sí, ¿eh? Y bueno, aquellas fueron mis primeras carreras. ¿Cómo fue la primera carrera? ¿Ya llegaste ahí a decir alguna escapada o algo o qué? Ya te imaginas, ¿no? Eran cortitas y bueno, pero para ti, siendo pequeño, para ti aquello era un mundial, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de cómo era, ¿no? Y nos lo pasábamos bien. Y bueno, de esa primera carrerita aquí en el barrio, de repente aquí estoy comiendo con uno que tiene el que más tours de toda la península y casi del mundo, ¿no? Bueno, de esas primeras carreras a coger un tour, pues pasaron algunos años también. Había pedaladas, ¿no? Había muchas pedaladas y algunos culotes que limpió mi madre, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Uno cuando empieza, pues bueno, lo hace con ganas y poquito a poco, pues bueno, fui creciendo como... O sea, no tenías meta, esto llega sin querer, poco a poco empiezas a escalar y llegas a... No, al principio yo creo que es más como un juego también, ¿no? Y cada vez te lo tomas más en serio y ya sí que en la categoría amateur, pues veía que podía ser ciclista y quería ser ciclista también, ¿no? Y llegó, ¿no? Prácticamente con 20 años, pues no pude ser profesional y ahí empezó todo. ¿Y cómo se lleva eso de ser el que, no? Como te he dicho, el que más tours tiene, ¿no? ¿Quién es el que más tours tiene? ¿Tú cuántos tienes? ¿15, 16 o...? Yo tengo 16 corridos. Terminé 15, una lo tuve que abandonar por lesión, pero bueno, también he corrido 11, 12 vueltas a España y un giro. Y un giro también. ¿Por qué solo un giro y tantos tours y tantas vueltas a España? Pues bueno, sobre todo por las fechas, ¿no? El giro se corre en mayo y las fechas nunca me iban bien y lo probé un año antes de ir al tour y la carrera me encantó porque en Italia el ciclismo se vive con pasión, el giro se vive con pasión, pero no me iba bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, me dediqué más a coger vueltas y tours. Y bueno, de todas esas carreras que has hecho, de todos los giros, vueltas, ¿cuál tendrás así, Maita Sungueyena, el que más carisma, el que más recuerdos buenos te trae? Sí, bueno, el tour, yo diría, ¿no? Sobre todo en el 2003, cuando hice quinto, iba mayo también que era compañero del equipo, ido sexto, aquello fue grande para nosotros, ¿no? Todavía éramos jóvenes, quizá nos vino muy pronto también y vernos codeándonos ahí con los que estaban ganando el tour, para nosotros fue importante, ¿no? Y bueno, y aquel año lo tengo guardado en mi cabeza bien también. Me acuerdo de pasar en el Tour Malet también con Aston Newritch, con mi compañero Iván y yo, y aquello fue grande, con toda la marea naranja y con toda la gente que iba a ver aquello. Bueno, años maravillosos, aquí iba una marea naranja ahí a ver el tour, ¿no? Sí, la verdad es que era... Yo me acuerdo haciendo paellas ahí con los amigos de mi padre, íbamos ahí con los primos y todos, y era como un festival aquí. Se creó una atmósfera muy bonita, ¿no? Bueno, la gente acudía a las etapas del Pirineo y se llenaba todo el puerto con aquella marea naranja, con las camisetas naranjas y era algo muy bonito, ¿no? La verdad. Bueno, y después de pasar todo eso, ¿cuándo llega la retirada? ¿Cómo planteas todo esto? Bueno, yo tuve la suerte de estar muchos años como profesional, ¿no? Fueron 20 años y te mentirías y no te diría que los últimos años ya pensaba que, bueno, la retirada estaba cerca y cada vez te lo imaginas también más en tu mente, ¿no? Y, bueno, tuve muchas conversaciones en casa también, porque, bueno, los de casa también, pues, bueno, algo tendrán que decir, ¿no? Que, bueno, te aguantan. Y, bueno, y hablé con el equipo y, bueno, al final acordamos, pues, bueno, que sería algo muy bonito para mí terminar la clase de casa de Sebastián, que suele ser en agosto, a mitad de temporada, pero, bueno, les pareció bien la idea y tuve la suerte de terminar aquí cerca de casa, en el boulevard. Y aquí, con toda la afición y... ¿Te dejaron ganar o te dejaron a...? Qué va, ni con esas, ni con esas. Sí que me dejaron salir con el número uno, que fue un bonito regalo para mí, ¿eh? Porque, bueno, normalmente... ¿Te saliste a ganar o sabías que lo tenías difícil? Sí, bueno, sabía... Bueno, venía del tour y, bueno, el tour termina un domingo y el sábado se corre la clásica. Y los que vienes del tour, pues, bueno, tienen otra pedalada, ¿no? Pero, bueno, era difícil, ¿no? Y ya con 40 años también, todavía un poquito más difícil. Bueno, y después de todo esto, a día de hoy, ¿qué...? Porque tú dejas eso y no puedes parar de golpe, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, hoy en día también sigo andando bastante en bicicleta, ¿no? Me gusta y, además, con el trabajo que tengo, pues, bueno, me dedico un poco al mundo textil. Trabajo en una marca que es de aquí, además. Es una marca vasca que se llama Chondo. Trabajo con ellos, ¿no? Aconsejándoles y probando cosas. También vestimos a diferentes equipos profesionales y soy el que estoy en contacto con los corredores, con el equipo. Y también soy embajador de una marca de bicis, ¿no? La marca Trek, que es la que normalmente uso. Perfecto, o sea, no paras, no paras, ¿no? O sea, tienes que padlar más que antes, ya. Al final toda mi vida he estado alrededor de las dos ruedas, ¿no? Y cuando dejé el mundo profesional también era mi idea, ¿no? Seguir un poquito involucrado, que estando más en casa y ahora mismo me encuentro haciendo esas cosas y a gusto. Perfecto. Y bueno, ya sé que tienes dos hijas que ya le dan a la bicicleta. ¿Siguen ahí dándole, siguen los pasos de la ITA o qué? Ellas me han visto siempre encima de la bici, o sea, cuando yo era profesional pues vinieron a este mundo y sí que les gusta. Sobre todo a la mayor, que bueno, poquito a poco no sé dónde, pero bueno, sí le ha venido algo de afición y bueno, pero bueno. Sobre todo que hagan lo que quieran, que hagan deporte, que eso es bueno. Que sean felices y que coman perdices. Eso es. Pues yo ya sé que las palmeritas ya les gustan. Yo palmeritas no he traído, pero he traído un poquito de turrón. O sea, que vamos a picar, pero les vamos a guardar a ellas, ¿vale? Muy bien, tus palmeritas son conocidas en nuestra casa. O una, o una. Bueno, pues vamos a hacer un chin-chin para que tu familia siga siempre encima de la bicicleta por Urdallaga y por el risotto este. Eso es, que está buenísimo. Su regática y más. Chichín. Gora. La historia cuenta que Urdallaga fue el primer lugar poblado de lo que hoy es el municipio guipuzcoano de Usurbil. Se sabe que en el siglo XIII ya había un monasterio en donde ahora se levanta la ermita de San Esteban. Y en el XIV una casa-torre en donde ahora hay un caserío pegado a la misma ermita. Varios siglos después, el lugar sigue existiendo gracias a la insistencia y persistencia colectiva de varias decenas de generaciones. Los habitantes que fueron, los que son y los que serán, así como cada una de sus historias sucedidas en este rinconcito de Euskal Herria, esa suma de momentos y vivencias transcurridas en el tiempo es lo que lleva por nombre Urdallaga o San Esteban. Es que ricasco, John, Iñaki, Taimar. ¡Ey! ¿Y tú, Josep Barguiñano, qué? ¿A dónde vas ahora? ¿No ves que nos estamos despidiendo? ¡Qué ligerita! Ahora que no es Taimar, le voy a coger la bici y me voy a pasar algo. Ahí se la devuelvo. ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡No!